MÚSICA 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a pasar el secuario Verde ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! A ver, no escucho a la gente del Estado de México, paisanos, me andan quedando mal. ¡Gente del Estado de México! ¡Ok, voy a usar una palabra típica de mi tierra, hay cochos de guerrera esta noche, hay gente del Estado de Michoacán. Ok, ¿qué otro estado de México, Jalisco, 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 Jalisco. ¡Só, jalisco, 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 Jalisco. Jalisco, 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 Jalisco. Jalisco, 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 Jalisco. Jalisco, Jalisco, Jalisco Cuando te vi, me enamoré Me enamoré como por ver primera No me yo sí, mi amor es siempre Y lo vino con luz de primavera Era tan linda, linda que no estremea Sus ojos verdes, tu corazón aún mal pinta Tú, muchacha, tú triste, brinda y dame un beso ¡Eso! ¡Para todas las empeñitas! ¡Aquí muchachas! ¡Para todas las óxicas! ¡Vamos, vamos, vamos! Me contaste muy tarde, ¿eh? Y todas las comisiones nos apuntan ¡Aquí se habla y acerqué! ¡Sin fuerte, raro, temblé al verla! ¡Aquí la flor me sonrió! ¡Aquí se habla y acerqué! ¡Tú, muchacha, qué bonito, qué bonito! ¡Aquí la flor me sonrió! ¡Tú, muchacha, qué triste, brinda y dame un beso! ¡Eso! Saludamos pues a la familia Rodríguez, también familia Gratis, se vuelve un poquito de largo, saludos a todos ustedes muchachos, la vida índice es el momento solamente, 15 primaveras, 15 primaveras en la novena de apartamentos familiares que vinieron a acompañar en este verano lo máximo, saludos y felicidades muchachos, que los siglos bonitos, patronos en el escenario, ¿Hay borrachos esta noche? ¿Hay borrachos esta noche? ¡Eso chido! 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 El Vito de Tika Reinos Llenas Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así ¿Ustedes conocen a T-Lip? A ver, a ver, que le vuelte la mano a quien conoce a T-Lip Ok, ok, ok Quien no conoce a T-Lip, en Compatimo se los va a mostrar ¡Ey, ey, ey! ¡No sean mal pensados! El T-Lip es una cumbia, es una cumbia ¡No sean! ¡Esta muchacha tóxica es mal pensada, muchachos! ¡No dice la cumbia de T-Lip! ¡Eso, T-Lip! ¡Baila, T-Lip! ¡Va un T-Lip para afuera, T-Lip! ¡Eso, T-Lip! ¡Baila, T-Lip! ¡Va un T-Lip para afuera, T-Lip! ¡Eso, T-Lip! ¡Baila, T-Lip! ¡Va un T-Lip para afuera, T-Lip! ¡Eso, T-Lip! ¡Baila, T-Lip! ¡Va un 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 Guantini para afuera 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 Guantini para afuera